Mis amados y hermanos, que Dios les bendiga nuevamente, es un gusto compartir un momento de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar en Santiago 1.5, que dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mis amigos y hermanos, es más que evidente decir que uno como cristiano está obligado a marcar la diferencia, a tomar buenas decisiones, a hacer lo correcto. Esto es sabiduría de parte de Dios. La sabiduría no es más que seguir los mandamientos de Cristo que están en la Biblia. Yo me convierto en sabio cuando hago lo que Cristo dice a través de su Palabra. Y me convierto en necio cuando no hago lo que Cristo dice en su Palabra. ¿Qué pasa? Muchas veces nos vemos envueltos en tomas de decisiones, entre escoger lo bueno y escoger lo malo. Y muchas veces nosotros creemos que las cosas malas parecen buenas. Y no hay que hacer ver que las cosas malas son buenas, porque no es así. Entonces es acá donde entra la importancia de ser sabio y entender la sabiduría. Que yo sé que soy sabio cuando sigo los consejos de Dios. Cuando me dejo guiar por un líder espiritual que ha alcanzado cierto nivel de sabiduría también. ¿Cuál puede ser la señal clara de que yo no estoy siendo sabio? Bueno, que hago cosas incorrectas. Que para hacer lo que yo quiero tengo que andar mintiendo. Tengo que andarme escondiendo. Esas son señales claras de que lo que estamos haciendo no va conforme al corazón de Dios. Nosotros muchas veces tenemos la necesidad de pedir por algo que no tenemos. Muchas veces nosotros nos dedicamos tanto, tanto a pedir lo material que olvidamos pedir lo espiritual. Y sabe que al pedir lo espiritual viene acompañado de lo que usted necesita materialmente también. Claro, ejemplo de ello fue el rey Salomón que en lugar de pedir riquezas y muchas cosas decidió pedir sabiduría. Y Salomón llegó a ser el hombre más sabio. Y el de los reyes más sabios también. Entonces ve la importancia de la sabiduría. Y a Salomón nunca le faltó el alimento tampoco. Es normal dudar cuando nosotros tenemos falta de sabiduría. Cuando nosotros no hemos estado haciendo las cosas bien. Y es válido. La cosa es que no debemos de quedarnos estancados ahí. Tenemos que ir más allá. Y el siguiente paso para dejar de ser necios y convertirnos en sabios es pedir la sabiduría a Dios. Pedir sabiduría a Dios. La Biblia dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. ¿Por qué no nos dedicamos un momento a pedir sabiduría? Para tomar las decisiones correctas. Para evitar hacerlo malo. Para no dejarme guiar por aquella persona que quiere que yo me desvíe del camino de Dios. Es hora de que empecemos a pedir sabiduría. Y dice la palabra que Dios nos está diciendo que Él nos va a dar la sabiduría inmediatamente. Y nos va a dar con abundancia. Sin reproches. Se ha creado usted muchas veces que su hijo le pide algo. Y usted antes de darle lo que su hijo quiere empieza a darle un gran sermón. Y le empieza a decir un montón de cosas. Advirtiéndole. O dándole un consejo. Pero Dios cuando a sabiduría se refiere dice que Él nos la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero obviamente quienes tenemos que tomar las decisiones somos nosotros. Por ende quienes necesitan la sabiduría somos nosotros. Y por tal efecto quienes deben de pedir la sabiduría somos nosotros. Y cuando pidamos sabiduría todo se va a volver más fácil. Estar dispuesto a dejar de hacerlo necio. Y empezar a seguir la sabiduría. El reto del cristiano. Ser sabio. Seguir la palabra del Señor. Y va a ver como su vida va a ser completamente diferente. Y las decisiones no van a ser tan difíciles como nosotros hemos venido sintiendo que son. Así que es hora de que empecemos a pedir sabiduría. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos. Y es momento de que empecemos a actuar de la manera correcta. A no escondernos para hacer las cosas. Porque eso no va conforme al corazón de Dios. Así que mis hermanos que Dios me les bendiga. Es decir, si Dios me les bendiga. Y es momento de que empecemos a actuar. Y es momento de que empecemos a actuar. Gracias.